La izquierda está ahí La izquierda La izquierda La izquierda La izquierda La izquierda Si quieres Mario Con la buena Pero Javi Buena Buena Mario, va a ir al mismo balón. ¡Cuidado! Juego. Y aquí juego un 3 contra 2 por dentro o por fuera con apoyo de punta y volvemos a ir. No hay que dar un pase aquí. No tienes prisa. Cuando te venga este y opciones de pase. Uno dentro, uno fuera y acabar aquí. ¡Tenemos que acabar esto!